Música Experiencia comunitarias para el buen vivir Hola, soy Kiri Alcántara de la Unidad de Educación Comunitaria del Ministerio de Educación Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa Experiencias Comunitarias para el buen vivir En el distrito de Encahuasi, en las alturas de Ferreñafe, La Mayeque Existe una experiencia comunitaria ancestral que se mantiene vida gracias a las mujeres de las localidades de este distrito Nos referimos a las tejedoras del pelar de cintura y al maravilloso arte textil para confeccionar prendas Para iniciar el aprendizaje de las mujeres tejedoras Se les enseña desde niñas a tejer una faja de lana de oveja Que se tiñe previamente con tintes de plantas naturales Para conocer esta experiencia está con nosotros Ana Cecilia Manayay Calderón Presidenta de la Asociación de Artesanas, Mujeres Creativas y Emprendedoras de Encahuasi, ASAMSEI Buenas tardes Ana Cecilia Cuéntanos, ¿qué es ASAMSEI? ¿Y qué actividades realizan a partir del arte textil? Buenas tardes KIDE, soy Ana Cecilia Manayay Calderón Presidenta de la Asociación de Artesanas, Mujeres Creativas y Emprendedoras de Encahuasi Somos una asociación de mujeres tejedoras tradicionales de Encahuasi Soy quechablante de región de La Mayeque Nuestra organización trabaja el tejido en telad y cintura Junto con las artesanas de esta manera transmitimos la sabiduría ancestral de este arte Desde la obtención de la lana, el hilado, el tiñido con tiendes extraídos de plantas naturales Y el tejido con el telad y cintura Con estas técnicas confeccionamos prendas tradicionales como yigyas, mantas, ponchos, alforjas, blusas Y accesorios útiles para el hogar como bolsos, carteras, posabasos, tapetes, individuales, entre otros Durante el proceso de aprendizaje, las niñas y las mujeres mayores se comunican en quechores, intahuas y cañales Lo que nos permite afianzar nuestra lengua y cultura ancestral Y formar ciudadanas interculturales respetuosas de la diversidad Los invito a ver un video de esta experiencia de educación comunitaria Vamos Desde ya, desde 5 o 6 añitos ya ellos ya, así que como ven, como ven a conseguir a sus mamás Así a hilar con su requita o si no, como se llama ahí, aunque sea con su usito haciendo alguna cosa Ya desde ahí ya empieza ya, desde 5 o 6 añitos ya están ahí viviendo O cuando tienen ya 8 años ya ellos también, cuando ya lo ven que está durviendo Y también juntan los palitos, ahí como se llama, lo plantan Y traen hilitos, traen que sea, no sé cómo sea Y están ahí también, según ellos, durviendo, todo eso Ahí yo aprendí a tejer haciendo una faja con letras Yo, como se llama, yo me acuerdo siempre hice mi faja, como se llama, con mi nombre Sí, con mi nombre hice, después ya aprendí también a urdir yigya O sea que, cosas grandes no podía Yo viendo nomás, a mí nadie me dijo, sabes qué, hace esto, hace esto, hace esto Nunca mi mamá también no me obligó Y yo así viendo a ellos y agarré sus herramientas de tejido de mi mamá Y todo eso aprendí Bueno, a esta asociación nos dedicamos en artesanía Textil, tela de cintura Teñidos, con plantas naturales de acá de la zona Con colores naturales Trabajamos con las señoras, somos 12 socias De nuestros abuelos, de nuestros ancestrales De ahí a nosotros hemos aprendido desde chiquitos Sí, desde chiquitos hemos aprendido Porque nuestros abuelos también así igualito hacían Esto se llama chichca Pero, como se llama, a veces cuando viene lluvia O si no, cuando viene páramo Se pone acá medio negrito Esto nosotros le llamamos rachra Ahí recién lo juntamos y lo tengo para teñir Es saca color verde Bueno, para los colores Color ladrillo Chapra, de las piedritas que sacamos Y otro es, como se llama, plantita caluincho De ahí saca amarillo Y marrón, medio rojizo De planta antanga Verde petróleo De chichca Y también con caluincho O también lo mezclamos Para que salga más negrito O más claro Para que salga De cada planta sale de tres o cuatro colores diferentes Después de teñido tenemos que juntar todo esto Y de ahí a para urdir Todos los colores que queremos De repente un bolso de colores O si no, como sea un centro de mesa Depende de qué nos piden Y de ahí el telar Esa es la técnica ya Es creo que nunca vamos a olvidar Bueno, yo he visto como sea mi mamá Y mis abuelas Lo hacían para que utilicen ellos No más para no su jic ya Su manta y su poncho Ahora ya más bien Más hay otros con diseños lo hacemos ya Con diseños para bolsos Para carteras Ya no solamente como antes Estos también así igual Es como se llama centro de mesa Estos con diseños También es de igual manera De lana, de ovino Pero naturales Bueno, este color es natural Natural ya así viene No está teñido Y este de acá es de chichga Que hemos teñido Y este de acá de chapra Y también este de acá es de chichga Nosotros de la asociación Lo hacemos estos bolsitos Mira, como este es color Este, o sea, nosotros lo llamamos color ladrillo Esto es un bolsito para Para, o sea, para dama Este método es natural Teñido natural con plantitas Lo teñimos todo esto Ya después ya nosotros lo hacemos el acabado Nosotros mismos el cocido Todo, todo eso Mira, estos son para vasos Son individuales también Estos también son para diseños O sea, todo su acabado Todo eso Yo diría a los jóvenes A las señoritas Que no se olviden Pues, ¿no? Como se llama De nuestros abuelos Que siempre ellos han conservado Todo eso Y nosotros tenemos que promover Y nunca olvidarnos Es costumbre, pues Gracias a Ana Cecilia El video es muy ilustrativo Nos permite valorar Los diversos saberes Que tiene un kawashi Y cómo se produce El aprendizaje intergeneracional Cómo aprenden las niñas Y el beneficio que tiene Al reforzar sus capacidades De concentración De estrés en las manos Y sobre todo La creatividad Coméntame ¿Cómo sirve esta iniciativa? ¿Y cuáles son Sus principales objetivos? Somos mujeres artesanas Que nos hemos unido Para formar una asociación Que busca mejorar Nuestra producción Y la comercialización directa De nuestros productos A un precio justo Además buscamos Mantener esta práctica Con la transmisión De los conocimientos Y saberes del arte textil De generación en generación Gracias a este conocimiento Un grupo de tejedoras Conformamos la Asociación De Artesanas Mujeres Creativas Y Emprendedoras De Incahuasi Con cuya sigla Asanseí Donde elaboramos Nuestros productos Siguiendo las técnicas Herederas Por nuestras abuelas Este saber Viene desde La esquila De nuestras ovejas El hilado El torcido El teñido Con las plantas naturales Y el uso Del telar Y cintura Todo este proceso Es realizado A partir De los saberes locales Transmitidos De madres A hijas Y de generación En generación La asociación Es una ventana Al mundo De la cultura Y la artesanía De la región Lambayeque Reúne a 12 tejedoras Expertas Con las que hemos Participado En las diversas Ferias Y exposiciones Del arte tradicional Como el Ruramaki Y en la Feria Internacional Expo Textil Durante la pandemia ¿Han podido Continuar Con el desarrollo De esta experiencia? Nuestra asociación No ha parado Durante la pandemia Igual hemos seguido Realizando Nuestras actividades En el campo Mientras que realizábamos El pastoreo De las ovejas Nos reuníamos Para oír Y en casa Cada una de nosotras Seguíamos Con el tejido Hasta lograr Reunir nuestro producto Venimos trabajando Desde hace varios años Con artesanas tejedoras Para seguir Incultando este conocimiento A las nuevas generaciones La presencia De las hijas De las artesanas Nos permite Fortalecer Aprendizajes comunitarios ¿Por qué es importante Para ustedes Seguir cultivando Este arte? Consideramos Que es una actividad Necesaria Para mostrar Nuestro arte Y seguir transmitiendo Una práctica Ancestral Buscamos preservar Por esta razón Decidimos Impulsar la experiencia Como asociación Realizamos Talleres y capacitaciones Por redes sociales Al público en general En quechua Y en castellano Hemos logrado Formar En el manejo De la artesanía textil Alrededor de 30 personas Entre mujeres y varones Peruanos Y extranjeros Allí en Mianas y Siria Esta experiencia Es muy valiosa Porque destaca El valor Y el rol De la mujer Que permite Mantener El arte textil A lo largo De un tiempo Y potenciarlo En diversos espacios Como ferias Y exposiciones Coméntanos ¿Qué recomendaciones Le darías A las organizaciones Para implementar Los aprendizajes Comunitarios En favor De su población? Desde SAMC Les recomendamos Que las organizaciones Movilicen A la comunidad En la recuperación Y el desarrollo De los saberes Y prácticas comunales Vingular Estos saberes Y prácticas milenarias Con la parte económica De manera que genere Ingresos Para las familias De la comunidad Promover En las localidades El fortalecimiento De las organizaciones Que desarrollan Educación comunitaria Comprometerse Con el desarrollo Con las familias Y las comunidades Promover El trabajo Articulado Con los gobiernos Locales Y otras instituciones Que se encuentren En el ámbito Local y nacional Estimular a las niñas Niños y jóvenes El aprendizaje De los saberes Comunales Con apoyo De las instituciones Y gobiernos Locales Muchas gracias A la asociación De artesanas Mujeres creativas Y emprendedoras De Incahuasi Por permitirnos Discribir Esta valiosa Iniciativa Que desarrolla Educación Societaria Y conocer A través de ella Las estrategias De transmisión De saberes Sobre el arte Efectivo Y la conservación De la lengua Quechua Incahuasi Cañales Gracias A todas Y todos Los que nos ven No se pierdan En el próximo programa De experiencias Comunitarias Para el buen vivir Tupananchiscama